Lo más fácil ahorita es invitar predicadores, invitar apóstoles, invitar profetas, invitar gente que venga de otro lugar Que no sabemos ni como viven, vaya gracias a Dios el varón viene con su esposa Hemos visto el testimonio de ustedes en las redes sociales, que bueno esto no es para usted varón Pero cuanta gente viene de otras naciones, hermano hay un disque apóstol hermano Va por la tercera mujer ahorita y aquí en el área de Quetzaltenango lo invitan mucho Que tristeza hermano y la gente ahí está detrás de él solo porque Dice el Señor que te va a bendecir, que viene una temporada para ti, que Dios te va a levantar, que Dios te va a honrar Perdóname la expresión, su compañero ese es su tata El otro maltrata a la mujer, el otro no diezma en la iglesia No es fiel con sus ofrendas Perdóname la expresión hermano Dios va a levantar a un ladrón Dios va a prosperar un ladrón El profeta lo dijo Profeta con tres mujeres Apóstol que se separó de su mujer Hermanos perdónenme la expresión Pero hoy hermanos no hay revelación Hoy el pecado ya no sale a la luz porque no oramos Si tan solo oráramos hermanos Si tan solo realmente nos metiéramos con Dios Ay Dios pastor La gente temblaría antes de venir a una invitación La gente ayunaría antes de venir a una invitación La gente antes de entrar a la casa de Dios Hermano y hermana se reconciliaría con Dios Antes de tocar el púlpito Antes de subir al lugar santo Pero perdonen con todo respeto Si es que esto merece respeto Pero hay solistas Que deben trajes completos en las tiendas Suben con los trajes en el altar Buen huipil Buen delantal Buen corte Pero lo debe Y ya no lo quiere pagar Cuando le llaman para cobrar Desvía las llamadas Bloquea los números Sinvergüenza Ya se puso duro esto Tienes ministerio Pero no vives como Dios le agrada Más de que chau en lenguas hermana Más de que quí a profecía Chotajaltar Ay no te permite que chare jaltate Y cobrar Chaki tortliguán y ma Que chardios Somo que otorran mar O te permite el Dios Si mala huécha Que te zapim canimar Vinacchotajaltar Somo que oruvinacchoro presencer Dios Sirabat mucatur Dios Habuk Somo que abajatr Vinacchiquenaru chujabur Dios Mucatuchuab Dios Chupamra que hace mal Chiquiú Chicharnumaki Mirchigüe Coch privilegi Pue ta iglesia Perque aquí O que choquil Ayo Pue ta ca choch Cato junco Jiruic Tal vez Buen rachiqueta Con mi iglesia Que ajulja Tra a chijab A co buen corbata Urar Pero para u choch Que atzach Tugastra Uchoquil Chagin doscient Que haya chagin seman Jumpaba Coba jun doscient Tugastra Jiruicahil Cato botan Rnim 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 Naxi We Nimi Kizoligt Nimi Kizoligt Nima Nima De que te sirve hermano Aparentar Aparentar algo Que realmente No hay en tu vida Cuantas cosas Se mueven hoy En las iglesias Por la falta De oración Hermanos El pecado Ha entrado La inmundicia La mundanalidad Y cuanta corrupción Hermanos Hermanas de ayuno De oración De oración Y mir Checha La Kizol Vanala Corar Hago Kukutur Dios Por Rama La Kizol Hago Kukutur Dios Chucha La Kizol Me Kizol Diablo Me Kizol 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 Cierra tus ojos Ahí donde Estás Cierra tus ojos Ahí donde Estás Voy a orar Dos tres minutos Nada más Dijo el Señor Clama a mí Yo te responderé El único Que puede revelar Cosas Ocultas Es Dios El que saca Las cosas Que permanecen En secreto Y las revela Es Dios Levanta 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 Esas manos Levanta Esas manos Levanta Esas manos En el nombre De Jesús Hermano El fracaso No se va De tu casa La enfermedad No se va De tu vida Las maldiciones No se van Dile a Dios Señor Que está pasando El pueblo De Israel Fue derrotado Fueron vencidos Por sus enemigos Y Josué Vino a Dios Y le dijo Dios Tú prometiste Victoria al pueblo Y mira Han muerto Han caído De tu pueblo Miles de soldados Y Dios Le dijo A Josué Mira Josué Reúne a las tribus Y a las tribus Que yo haga acercar Lo acercarás Y dice la Biblia Que yo haga acercar